Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A Supergiros llega la ñapa, gánate el 50% más en tu premio de chance de tres cifras, solo debes acercarte a nuestro punto de ventas más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe, disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizadas por Duz Suerte. Bienvenidos al sorteo número 4362 de La Caribeña, sorteo autorizado por Duz Suerte en el Departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Araba de Duz Suerte en el Departamento del Atlántico y William Ballesta del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos al número ganador del sorteo anterior, el 6454. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Este mes Supergiros premia tu fidelidad con bonos redimibles en productos, indica tu número de segura al asesor, realiza tu transacción y participa por los premios que el plan de beneficios tiene para ti. Con Supergiros, fácil jugar y fácil ganar. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 0. En la segunda balota tenemos el número 8. En la tercera balota tenemos el número 3. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 1. 0-8-31 es el número ganador del sorteo de hoy, 2 de noviembre del año 2021. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen del de Galapa en el departamento del Atlántico. Les invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche.